¿Cómo se puede mejorar la calidad de nuestras investigaciones y facilitar la gestión de los procesos administrativos para beneficio del investigador y de los estudiantes? Generar espacios de aprendizaje en los cuales se puedan encontrar elementos, herramientas que faciliten justamente este trabajo. Dentro del espacio de formación queremos invitarlos a que conozcan las plataformas que tenemos dispuestas y los módulos de convocatorias externas, convocatorias internas, procedimientos relacionados con investigación, acceso a los diversos fondos de investigación y convocatorias de las cuales dispone la Vicerrectoría de Investigación para el fortalecimiento del quehacer investigativo de nuestra alma mater. Cada uno de ustedes es un actor muy importante de nuestro sistema universitario de creación, investigación e innovación. Por ende, su participación en estos espacios de aprendizaje es absolutamente importante para que podamos tejer juntos estrategias que faciliten el quehacer investigativo en nuestra universidad, pero también le den mayor trascendencia a los estudios que aquí realizamos en términos del impacto científico y social que esperamos. Los invito a que se familiaricen cada vez más con estos módulos y cualquier inquietud que tengan, asistan a la Vicerrectoría de Investigación. Con todo el gusto estaremos dispuestos a responder inquietudes y ampliar la información.